Vez Cable, el cable para todos y Festival Musical presentan su programa Una Cita con Dina, un programa de revaloración de nuestra música andina y sus intérpretes, con grandes entrevistas, reportajes e invitados, con la conducción de nuestra diosa hermosa del amor, Dina Paucar, quien ya queda con ustedes, adelante. La diosa hermosa. Gracias a Vez Cable por hacernos parte de su familia y nosotros muy contentos, por supuesto extrañándolos. Así que un beso gigante para cada uno de ustedes, amores, a mis paisanos de Huándoco en especial, a mis paisanos de Llata, de Pacha, de Pichga, de Yanamachay, Dos de Mayo, un beso grande a mi gente linda de Cerro Azul, de Bellavista también, de Quibilla, Morca, Jacas Grande, Jacas Chico, Yacus, Ovas, Marías, Jesús, ¿no? Rondos, puños también. Puños no porque tienen los puños, no, 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 sino puños por el nombre de esas, por favor. Margot, no me hagas así, puños. No es posible que digas así a mis paisanos, por favor. Bueno, a toda nuestra gente linda también en este, ¿no? Aquí nomás por Plaquínua, saludos para mi gente de Ambo, ¿no? Tingo María, bueno, para toda nuestra gente huánuqueña, un súper abrazo con todo nuestro cariño y amor, por supuesto. A nuestras payas lindas que bailan en todas las festividades, hermosas, princesas. Quiero mandar saludos también a nuestros negritos de Huánuco, diferentes estampas, diferentes cuadrillas, que bailan por amor a su tierra, nuestra tierra hermosa que nos representa nuestra danza peruana. Así que un saludo muy especial con todo mi cariño a todos mis paisanos huánuqueños. Y déjenos también los saludos al WhatsApp de Una Cita con Dina, ¿no? Al 9966-559-16, ¿no? 9966-559-16 es el WhatsApp de ese programa Una Cita con Dina. Hoy un súper programa como siempre. Quiero también, aprovecho la oportunidad para poder invitarlos que nos ven o que nos escuchen a través del programa El Show de Dina Pauker. Estamos de 8 a 9 de la mañana en Radio Comas. Pueden ustedes entrar a www.radiocomas.com.p y pueden también directamente escuchar o hacer solicitudes sus canciones que les gusta de Tu Dios Hermosa del Amor, Dina Pauker. Igual, también los invitamos de 12 a 1 de la tarde, estamos a través de Radio Inca, 12 a 1 de la tarde, el show de Dina Pauker. También si quieren escucharnos en YouTube o Internet, perdón, pueden entrar al www.radioinca.com.pe. Igual pueden solicitar las canciones que quieran de Tu Amiga Dina Pauker. Hoy tenemos la promesa aquí en el programa, Una Cita con Dina, a tanta solicitud, ella se vino desde muy lejos, hoy nos va a contar un poquito de dónde viene, cuántos años tiene cantando. Estamos por supuesto en el set de Una Cita con Dina con Mía, Yolet y los prisioneros del amor. Los prisioneros no han venido porque están prisioneros en el amor, y está solamente Mía y Yolet para contarnos un poquito de su carrera musical. Mía, ¿cómo estás, mamita? Buenos días. Buenos días, señora Dina. Para mí es un honor, es un privilegio estar en su maravilloso programa y sobre todo ser entrevistada por usted. Pero le cuento que no me vine sola. Se vino una diosa hermosa desde el Cusco. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita! ¿En serio? Sí. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué lindo! ¡Con mucho cariño! ¡De verdad! ¡Con toda la admiración para usted! Si ya tuviera este cuerpo, yo estaría feliz. ¡Qué lindo detalle, mami! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, corazón. Mira, mira, a ver hasta los zapatitos, hasta sus polleras, su calzón también. ¡Qué hermoso detalle! ¿Quién ha sido el artesano que hizo este traje tan lindo, tan detalle, tan bonito? ¡Bordados Miguel Ángel, en Cusco, Perú! Lo mandé a hacer con mucho cariño y también ellos lo hicieron con mucho amor porque es muy admiradora de usted. ¡Oh, mi reina preciosa! Muchísimas. Hay que regalarle fuerte las palmas. ¡Oh! Este lindo detalle que no me ha gustado, me ha encantado. Gracias. Hoy lo vamos a tener siempre en el programa. Vamos a hacerle su marquito acá para que se pare, pues, ¿no? Para tenerlo aquí en el programa de una cita con él. Gracias, hermosa. Gracias por esta dedicación y alegría que me das. Mira, mira, todo tiene. Todo tiene, mira, pues, su arete, su collar, su peinado, todo está excelente. No, hasta las polleritas, todo muy bien. Estás ponchándolo, Rubén. Mira, pues, está hermosa. Linda. Gracias, mami. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Como no puedo, ¿cómo pararlo? Voy a tener que volver acá. Sí, pues, ya. No, por favor. Sí, la ponemos ahí en... Sí, entre las flores. Sí, yo creo. ¿Qué hacemos? Por acá le ponemos a... Ahí está. Puede ser ahí, ¿no? Ay, se va a caer. Y como la vez pasada me he caído en el escenario, te cuento. Me he caído en el escenario. Ahí está. A ver si puede no. Ahí está. Ya nos están llamando ya para contratarnos para que haga, ¿no? No se puede parar. Imposible. Bueno, por aquí ya están llamándome, por favor. A ver si... Ya está. Lo ponemos mejor aquí. Ahí está. Muy bien, mami. Muchas gracias. Fuertes las palmas para nuestra mía, que sea esforzado por regalarme este lindo detalle. Yo creo que cuando ves tú el programa, vamos a tenerlo acá bien paradito, bonita, ¿ya? Y te vamos a recordar que siempre, mi corazón. Muchísimas gracias. Gracias por el detalle. ¿Cuántos años en la música, mía? Tres años. ¿Tres años? Ajá. ¿Desde qué parte del Perú? ¿Del Cusco? Soy de la ciudad incontrastable de Huancayo. ¿Huancayo? Sí. ¡Ay, ay, ay! Ah, del Valle del Canipaco, de un pueblito llamado La Perla. La Perla, ajá. Y cómo así, hace música sureña, ¿no? Sí. Ya, ¿y cómo así que te nace hacer música sureña y no de repente cantarnos un guaylas, un Santiago, una antada? Pasa que desde muy niña, desde muy chica me vine a Huancayo. Ya. Ah, a Lima, perdón. A Lima, ya. Sí. Y tenía amigas del estudio, del instituto que eran del sur. Ajá. Y es así como me llega a gustar la música del sur. Ajá. ¿Y cuántos años? Tres años, ¿no? Y en esos tres años, ¿qué experiencias haciendo música sureña? O ya también cantas de repente con orquesta, ¿no? De repente, desde el principio, ¿te has iniciado cantando con orquesta? No. Tengo desde el... A partir del 2013, vengo, ingresé a una agrupación. Ya. Busqué la oportunidad y me la dieron. De allí dejé más o menos un año. Ajá. Y luego retomé, después de otro tiempo, en otra agrupación, porque no tenía las posibilidades para poder amar y cumplir lo que me gusta, que es cantar. Ajá. Y ahora sí, ya estás con tu propia agrupación, con tu propio marco, porque obviamente hacer un marco musical o tener o ser director o directora de una agrupación es bastante costoso, ¿no? Ah, sí. Se necesita instrumentos, se necesita un director musical, se necesitan muchas cosas. Y ahora, obviamente, ya en esos tres años ya estás más preparada como para poder dirigir tu carrera, ¿no, mamita? Sí, gracias a Dios, sí. Me siento muy... De verdad, gracias a Dios, todo poderoso que me permite lograr mis sueños. A base de perseverancia, estábamos poco a poco conquistando el público. Ajá. ¿Y cuál es el escenario, el primer escenario que pisaste ya como Mía, Yolet y los prisioneros del amor? En Bolivia. En Bolivia. Sí. Y le cuento que también cuando yo inicié ya estar en el canto, me inicié en Bolivia. Ajá. Ah, en Bolivia. En Bolivia. Mi primera vez fue en Bolivia con artistas ya reconocidos y yo nunca antes había pisado un escenario. Ya. Nunca canté en grupos pequeños o algo así. Fue una experiencia muy, muy maravillosa cuando ingresé a un grupo y de pronto estar al lado de artistas ya reconocidos en ese momento era más allá de lo que tal vez yo soñaba. Claro, claro, claro. ¿Y eso dónde fue? ¿En qué lugar de Bolivia? En La Paz. En La Paz. Justamente en La Paz. ¿Y qué tal? ¿Qué experiencia de aquel entonces, del primer momento? Maravilloso. La verdad es que yo no sabía ni cómo dirigirme al público porque era, no tenía una experiencia de que ya había cantado o por decirlo como dicen en el sur, chivea, ¿no? O sea, no tenía esa experiencia. Yo subí y Dios, le pido a Dios, no sé de dónde saqué fortaleza, los nervios en un momento me traicionaron y todo. A cualquiera nos pasa lo mismo. Tenía sentimientos encontrados de nervios, miedo, pena por si al público tal vez no le va a gustar, que me voten, que no sé. Tenía muchas cosas, una sensación muy, muy increíble de miedo y alegría y felicidad. Ajá, pero te fue bien. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. Ajá. Qué lindo, ¿no? Qué linda experiencia que te iniciaste, no acá en Perú, sino en Bolivia. Y Bolivia es un país que nos recibe así con los brazos abiertos, ¿no? Siempre tenemos los mejores recuerdos de Bolivia, su público tan generoso que nos da la oportunidad de que nuestra música traspase las fronteras y pues ellos aprecian nuestro trabajo musical también. Y seguramente se han quedado fascinados con tu belleza, con tu talento, como nosotros estamos acá fascinados contigo, mi querida hermosa. Y vamos a regalarle, ¿qué te parece para nuestro público esta canción que dice Dios mío? Es una primicia 2018, ¿ya? Sí, acabamos de lanzar y es por eso que siento una inmensa felicidad de lanzarlo aquí en su programa. Qué lindo, mi reina, gracias. Nosotros aquí te vamos a dar todas las bendiciones y las felicidades positivas para que nos sigas regalando tu talento, que nos sigas representando por donde vas, una linda hermosa huancaína peruana, es nuestra y nos regala su talento. Aquí tengo una cita con Dina por primera vez. Vamos a estrenar entonces esta linda primicia 2018. Dios mío, Día y Olet y los prisioneros del amor. Gracias a Vez Cable y a Festival Música. Adelante, señor. No tenemos por qué parar. ¡Seguimos adelante! ¡Día y Olet! ¡Eso sí! ¡Con estudio! ¡H Records! ¡Adelista! ¡Algo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Por qué tan sencillan algunas personas! ¡Porque estamos avanzando! ¡Y lo sabes! ¡Ja, ja, ja, ja! Dios mío, dame fuerza para vivir porque él me ha herido, porque él ha lastimado a mi pobre heart entrepreneurial! Y yo, tan de fuerza para olvidar Porque me he engañado, porque él está disfrazado Y el amor que no le da Ahora estoy llorando, tomando en su culpa Tratando de olvidarme de irte con tu amor Se fue como si nada, se comía el herido Se fue mi alegría, destrozó mi corazón Se fue como si nada, se comía el herido Se fue mi alegría, destrozó mi corazón ¡Venga, yo! Yo sabía sentimientos Una vez más Me burlaron de mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía ¿Cómo quisiera estar en tus brazos? Para no sentir tanto dolor Dios mío Dame esfuerzo para vivir Porque él me ha herido Porque él me ha lastimado A mi pobre corazón Mía Dame esfuerzo para olvidar ¿Por qué? Porque él me ha disfrazado Porque él está disfrazado Y el amor que no le da Amor está llorando Amor está llorando Amor está llorando Mi amor que no le da Amor está llorando 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 Mira, ya no llores, mejor baila, baila para tu público Así, 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 así Así corazón Para ti mi Bolivia Con elegancia y caridad Portaros Miguel Ángel En todo el Perú Mueve la cintura, mueve la cadera Así, así, vamos a bailar Mueve la cadera, mueve la cintura Chiquita, bonita, vamos a gozar ¡Oh! Gracias por el sentimiento compartido ¡Elecidio Mamani! Los funcionarios del amor, por supuesto, nos ha regalado esta linda primicia para nuestro público Que sabe de música, que aprecia su talento, por supuesto Y nosotros aquí ya le brindamos todas las bendiciones Dios mío, primicia 2018 Y todo lo mejor para ti corazón Muchos éxitos Que no sean tres, sino sean muchísimos Muchísimos Y la vez que esté existiendo este programa Puedes visitarnos también cuando quieras Para seguir promocionando De repente algunas actividades que tengas también aquí en la capital O simplemente Te da ganas de visitarnos y nos comentas un poco tus proyectos, mi reina Muchísimas gracias, señora Muy bien Y a qué personas admiras en esta carrera tan linda No diga Dina, porque yo me voy a sentir mal De repente hay otras personas que admiras, que quieres Que quieres seguir su talento y todo ello Bueno Bueno, si quieres decirlo, Dina lo dice A usted Ay, corazón A usted Admiro muchísimo también a Condemaita de Acomayo Sí, excelente Ay, de Raimundo Ay, de Raimundo Considero que son muy, muy buenos ejemplos Para muchas personas Condemaita tiene, ¿no? Tantos años en la muncia No lo tenemos aquí No hemos tenido todavía el privilegio de tenerla aquí en el programa Porque ellos viven obviamente lejos Y un poco difícil que se puedan Y cuando están acá A veces nosotros no estamos grabando el programa Entonces se nos ha Siempre se nos ha cruzado Pero a Aide Tampoco la hemos tenido en el programa todavía En algún momento seguramente vamos Pero nosotros sí hemos ido a su programa de ella Que también apoya nuestro folclor, ¿no? Y bueno, y Aparte de Qué lindos tus trajes ¿Cuántos trajes tienes en estos Tres años? Me imagino que debes tener ya varias Varios trajes, ¿no? La verdad Tengo tres trajes Ajá Pero no muchos Porque estoy empezando en ese ambiente Estoy En un inicio Yo considero que estoy en un inicio Ajá Y Y quiero avanzar más, ¿no? Tengo tres trajes Maravillosos Gracias Aprovecho en agradecer Por favor A Bordados Miguel Ángel Lo cual también hizo Esa belleza Esa belleza Miguel Ángel Gracias En Cusco, Perú En Cusco Qué lindo Hermoso, ¿no? Nuestros diseñadores son Fantásticos Qué 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 forma de hacer Porque hacer o bordar Es muy difícil Cada detalle Cada cosa Es bastante complicado Nosotros también acá Bordamos algunos En realidad jugamos un poquito Con el bordado Para hacer algunas cositas De las fallas Esa cosa que queríamos bailar Y nos hemos dado cuenta Que es un trabajo Bastante sacrificado Nos hemos hincado los dedos Nos hemos roto las uñas Haciendo este bordado Junto con Margot Así que felicitaciones A Bordados Miguel Ángel Y gracias por este detalle hermoso Que nos ha hecho presente Realmente Felicitaciones Tenemos acá una producción Creo En la mano Sí, con mucho cariño Esta es mi producción Ajá Tu producción hermosa Muy bien Y Para usted Aquí tenemos ¿Cuántas canciones tenemos aquí? Ocho, ¿no? Sí Ocho canciones ¿Esta es tu primera producción O ya la segunda? Allí están las dos Ajá La primera producción fue de seis temas Ya Y la segunda lo hicimos de tres De dos mix Dos mix Ajá O sea, acá está toda la producción Allí Digamos, del año tras año Sí, ¿no? Muy bien, corazón Qué bonita Este es otro traje Sí Qué linda ¿Cuál fue tu ¿De qué color fue tu primer traje? Rojo 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 Te gusta el color rojo Y aparte, ¿sabes que te queda muy bien? Ay, muchísimas gracias Te queda muy bien Te queda muy bien El color Te queda exacto Perfecto El rojo Algunos nos favorecen el rojo Algunos no, ¿no? Sí Sí, alguno de repente el turquesa O el murado ¿Cuál es tu color favorito? Entonces es el rojo Se podría decirlo, ¿no? Eh, fucsia 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 es mi color favorito Sí, pero el rojo te queda perfecto, ¿eh? Te queda excelente Te queda lindo Me persigue el rojo Sí Cuidado con el color Dice por ahí Me persigue el peligro el rojo Ajá, sí Cuidado con el peligro Aparte de cantar ¿Qué otros talentos más te gustaría tener? ¿Qué de repente componer? ¿De repente tocar algún instrumento? Sí El teclado, ¿no? El teclado El teclado Hazmelo más altito Y no sé qué Siempre estoy ahí sugeriendo al diseñador que me hace mis trajes Y obviamente ellos ya saben luego nuestros gustos también ¿No? Y ya se Se adaptan Se adaptan a nuestros gustos también Qué linda mía Y, bueno, este ¿Qué es lo que más valoras de la vida? De repente, no sé Pues uno valora a los papás Valoras de repente una primera producción No sé Muchas cosas que uno valora en la vida, ¿no? Mi familia Ajá, tu familia Mi familia ¿Por qué? Porque es ahora que estoy sola Me encuentro lejos de mi familia Porque generalmente mi familia está aquí en Lima y en Huancayo Yo allá en Juliaca me encuentro sola Solita Y me la tengo que batallar sola Y es cuando más la necesito Y es cuando más digo Dios Cuando la tuve Cuando estuve allá Muchas veces tal vez Discutía con la hermana Y ahora no Ahora cada vez que vengo Me las agarro Me las apachurro Ajá Y me voy con mucha pena Cuando me tengo que ir A cumplir tu trabajo Sí Porque es, bueno, pues El trabajo nos separa muchas veces de la familia Y la soledad Por ejemplo En un hotel En un cuarto Nos acompaña un televisor Y una cama fría, ¿no? Que poco a poco Bueno, son cosas que pasan Pero por algo Va a valer la pena en el futuro Vas a decir por eso He logrado mis sueños Y la familia va a poder disfrutar De ese gran sacrificio Que estás haciendo, Mirena Así que Tranquila nomás Tranquila Yo te entiendo perfectamente Porque obviamente Hemos caminado igualito también En nuestro campo Más aún cuando eres mamá Separarte de los hijos ¿No? Estás soltera todavía Sí Menos mal Menos mal Vamos a regalarle más canciones A nuestro público Suspiro Dice Ah, perdón Sufrirás Llorarás Y a quién le corresponde Esta composición De quién es el autor O a quién se lo dedicas Es la composición Es de Elio Santa Cruz Ajá Bueno, yo me imagino Supongo que Él debe tener sus razones Para verlo Pero por lo que yo veo El contenido del tema Que me gustó Y que lo elegí también Claro Era porque Generalmente Muchas veces pasamos eso ¿No? Sufrimos Por un amor que se va Y muchas veces sin razón Al final El que más quiere Termina perdiendo Así es ¿No? Sobre todo las mujeres Que somos más entregadas Y Y bueno El hombre es como que Bueno Pero después lloran Después andan llorando Sufrirás Llorarás Aquí en una cita Con Dinamia Yolet Y los prisioneros Del amor Nos regalan Por supuesto Esta linda canción Gracias a Vez Cable Y a Festival Musical Adelante señor Vero Mujer Apúrate ¿Qué pasó con mi desayuno? Amor Ten paciencia Aquí está tu desayuno ¿A esto le llama desayuno? ¿A esto? Yo no sé Qué te ocurre últimamente Has cambiado demasiado No te entiendo Estás loca mujer Estás loca ya Mejor me voy a trabajar Nos vemos en la tarde La historia continúa Con el canto Y el encanto Tenía Yolet Y los prisioneros Para ti Y le sigo cantando Con todo el amor De mi corazón Bolivia Chile Argentina Brasil Desde el corazón De América Perú 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 Con la alegría Te fuiste de mi lado Sin decirme ni un adiós Te alejaste de mi vida Sin besar en nuestro amor Tarde recordarás Llorarás por nuestro amor Llorarás y llorarás Sufrirás por nuestro amor Tarde recordarás Tarde recordarás Tarde recordarás Llorarás por nuestro amor Llorarás y llorarás Recordando de nuestro amor Tarde recordarás Te hiciste lejos de mi Me dejaste sin tu amor Triste lamentarás Pero ya muy tarde será Te hiciste no sé por qué Me dejaste sin tu amor Triste lamentarás Pero ya muy tarde será Me equivoqué Al creer que nuestro amor Sería eterno Pero un día la mostrarás El haber dejado mi amor Pero tarde será Y estos son tus sentimientos De puro corazón Evelio Santa Cruz Te fuiste de mi lado Sin decirme ni un adiós Te alejaste de mi vida Sin besar en nuestro amor Tarde recordarás Llorarás por nuestro amor Llorarás y llorarás Sufrirás por nuestro amor Tarde recordarás Llorarás por nuestro amor Llorarás y llorarás Recordarás 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 De nuestro amor Llorarás por nuestro amor Por ti dejé mi hogar Y así me recibes Es que sí Nunca te quise No vales la pena ¿Verdad? Triste lamentarás Pero ya muy tarde será Te hiciste no sé por qué Me dejaste sin tu amor Triste lamentarás Pero ya muy tarde será ¿Cómo volar con las alas rotas? ¿Cómo enfrentarse a la vida Con el corazón hecho en pedazos? ¿Por qué el amor es así? ¿Por qué? Te fuiste lejos de mí Me dejaste sin tu amor Triste lamentarás Pero ya muy tarde será Te hiciste no sé por qué Me dejaste sin tu amor Triste lamentarás Pero ya muy tarde será Gracias Dios mío por darme Luz y claridad en el camino Gracias Y para que baila la gente Alita en uno Arequipataca Poquegua No se espera del cuarto mal donado Mazuco Weypecue Laberinto Muevanse ya Muevanse ya Muevanse ya Muevanse ya Muevanse 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 ya Tres años en la música de Huancaina, por cierto, y nos representa por todo lo alto la belleza de la mujer andina también. Los prisioneros del amor, su agrupación. ¿Cuántos son? ¿Cuántos forman tu agrupación, mi reina? Ocho. ¿Ocho? Ajá. ¿Y cómo así? Tú eres la directora de tu grupo. Sí. Tú eres la que comanda tu grupo, la que dice, sube acá, hace esta canción y todo. Igual que Dina. Sí, así es. ¿Manda y es que te acompaña todavía no? ¿Estás solita? Sola. Sola. Manéjate sola, amiga. Manéjate sola. A veces los managers, bueno, yo lo digo porque mi esposo es mi manager, que nosotros manejamos nuestra propia carrera. Porque a veces los managers tratan mal a la gente, de repente cobran más caro, de repente hacen compromisos que no nos puedan de repente como hacernos cumplir o reciben contratos por recibir. O no preguntan si va a haber un buen sonido, con quiénes van a tocar, etc. O sea, más ven lo que es el negocio y luego pues te mandan a los quintos infiernos. Entonces, es bueno manejarnos nosotros mismos porque nosotros mismos damos buen trato al público, la atendemos, nosotros mismos nos promovemos nuestra carrera. O sea, nos sufrimos un poquito más, pero ahí estamos. Así que yo te felicito que vayas por un buen camino y que pues siempre Dios te bendiga, mamacita linda, hermosa. Que siempre te cuide nuestro Dios y que nos sigas regalando y nos sigas cantando más canciones bonitas también, ¿no? Muchísimas gracias. Tus papás, ¿están en Lima o están en Huancayo ahora? Mi mamita ya está en el cielo. En el cielo. Mi papá está en Huancayo. En Huancayo. ¿Cuántos hermanos son ya? Ocho. Ocho. Siete mujeres, un varón. Un príncipe. Pobre. ¿Dónde está el príncipe? ¿Está en Huancayo o en Lima? En Lima. ¿Y él no se anima a acompañarte? ¿No? Le comento que ninguna de mi familia, ninguno, es muy, muy ajeno a la música, a lo que yo hago. Y todos mis hermanos me dicen, o sea, ¿en qué momento te llegó a gustar esto? ¿Desde qué momento? O sea, si a ninguno de nosotros nos ha llamado la atención, o sea, se hacen esa pregunta y les digo, no sé, ni siempre me ha gustado. Con la diferencia que yo sí la he luchado. Y sola. Y sola. Porque mi familia no estaba de acuerdo. Porque muchas veces decían que la música es esto, que la promotora solo se aprovechan. Es muy borrachera, que la música es esto. Porque cuando yo hice para el primer grupo que ingresé, le busqué, busqué a grandes promotores que ahora son muy reconocidos. Y en su momento, pues, le insistí porque me citaban, al final nunca llegaban a la cita una y otra vez. Le insistía, le insistía, hasta que en una se me abrió una puerta. Y de allí, estuvimos poquito tiempo. Casi por eso no cuento mucho esa parte, porque solo grabábamos el tema y me ha sustituido por otra persona. Y la verdad que me ha derrumbado mis sueños, porque como yo no tenía el apoyo de mi familia, yo me había hecho muchas ilusiones con ese grupo, con ese proyecto. Entonces, cuando yo me entero al poquito tiempo que me sustituyen por otra persona, el señor por cuestiones muy personales, me sentí derrumbada, me sentí destrozada totalmente. Era como que había armado un castillo de arena en la mano de alguien. Y simplemente con un sacudón lo destruyeron. Me lo destruyeron. Y luego, después pasó un tiempo, dejé un tiempo, seguí tocando puertas y fui a Bolivia. Un productor de Bolivia se comunicó conmigo porque le insistía. Igual yo buscaba, porque no quería renunciar a esto, a mis sueños. Y gracias a Dios, un día el señor, cuando ya pasó como dos semanas, creo que me dijo, te voy a llevar mañana. Y esa mañana no llegaba. Hasta que ya en una semana ya perdí las esperanzas. Pero pasó 15 días y me llamó el señor y me dijo, sí, acabamos de escuchar que sí, o sea, sí nos gusta el timbre de tu voz, pero te tendrías que venir aquí a Bolivia. Y dije, ya, no lo pensé ni un nada, nada. Y dije, ya. Y me dijo, sí, pero tú tienes que venir. Era un lunes y me dijo, te tienes que venir el miércoles. Wow. Era, ya. Y en ese entonces yo trabajaba, ¿no? Trabajaba y dije, no, ya, me voy. Tú pedí permiso, le rogué a la otra persona que me cubriera por unos días. Y me fui a Bolivia sin conocer a nadie. Wow. Mi familia no estaba de acuerdo que yo siguiera en esto. O sea, ya me habían visto así llorar y todo eso. Y me dijo, mira, simplemente jugaron con tus ilusiones y ya. O sea, sigue estudiando. Estaba estudiando diseño de moda. Sigue estudiando. El tiempo pasa, el tiempo no espera. Claro. Y me dijo, sí. Y no, no hice caso, nada. A mis hermanas le dije, voy a viajar a Bolivia y todo. Y dije, ¿qué? ¿A Bolivia, qué? No, o sea, y dije, pero, sí. ¿Y sola? Y me fui, me fui sin conocer a Renata. Yo no lo conocía al señor. Ajá. No lo conocía. Me dijo, nos vamos a encontrar en la frontera. Ajá. ¿En Desaguadero? En Desaguadero. Ajá. No me importó por si me estaba llamando tal vez una persona que no tenía nada que ver con la música. ¿Qué me gustaste, mía? Simplemente pensé en lo que yo quería cantar y me fui. Y así llegué a Bolivia. Sufrí mucho, de verdad, para estar en ese grupo. Pasé muchas cosas. Me pusieron muchas pruebas y lo pasé. Y lo pasé. Lo pasé. Hicimos un material. Ajá. Bueno, gracias. ¿Cómo se llamaba el grupo? ¿Cómo se llama la agrupación? Luz Clarita se llamaba. Ah, ya, ya, ya. Con el señor Mirko Suárez. ¿Está la de para escuchar? No, no, no. No, es una, sí. Ya. Y en la agrupación yo ingresé como Luz Clarita. Hicimos un proyecto como Luz Clarita. A primer tiempo no fue bien. Después tuvo problemas el señor. Y se descuidó totalmente del grupo. Ya. Pero no me dejaba venir al Perú. Y no podías venir. Porque me decía que, o sea, tenía miedo a que no regrese. No sé. Yo creo que... Y yo por querer, por querer luchar por mis sueños, por cumplir mi deseo de estar en escenario, me quedé allá un año. ¿Te quedaste un año? Mi familia estaba... No sabía ni cómo comunicarme. Mi familia muy, muy preocupada. Cuando un día me llegaron a comunicarme, me dije, por favor, pensé que ya no te íbamos a ver nunca más. Ay, Jesús. Y yo me fui bien gordita de aquí. Ah, sí. Y cuando yo regresé, regresé... Huesito. ...súper flaca. Porque era el sufrimiento. El estar simplemente en un lugar donde no conoces a nadie, donde la comida no es lo mismo. Es totalmente diferente, sí. Donde, o sea, era un montón de cosas que mi vida era llorar. Hay varias chicas que quieren irse ahora, que estás diciendo, y dicen, yo me voy, yo me voy. Dicen, me voy a ir para adelgazar un poco más. Qué abusiva. Sí, pues, nuestra comida es totalmente distinta, ¿no? Tiene otro sabor. Y síguenos contando, mi reina. Bueno, y así estuve, hasta que llegamos a grabar el mat... El señor no me dejaba venir, porque me decía, ya vamos a grabar, ya vamos a grabar, pero me venía allí. Y era tanto mi sueño, a no renunciar mi sueño, que seguí. Pero gracias a Dios se logró hacer el material. Qué bueno. Se logró hacer, pero pasaron muchas cosas, porque yo era sola. No había quien pudiera hablar de mí, por mí. Claro, claro. Si me tenían que hacer cosas, yo me las tenía que aguantar. Si sus condiciones eran bajo sus reglas de ellos, yo solo tenía que decir, ya, está bien, ya, ok. O sea, eran unas cosas... Y lo único que hacía es llorar. Llorar. Llorar y pedir a Dios que me dé la fortaleza. Pedir a mi mamá que no me deje derrumbarme. Claro. Que no me deje derrumbar. Y así, gracias a Dios, aguanté. Hoy miro atrás y digo, Dios mío, gracias. No me pasó nada. Estoy... Sigue de pie, estoy sana. Nunca se aprovecharon así como mujer de mí. Pero sí... Qué suerte, ¿no? Porque lo primero que hace. Sí, pues, qué suerte. Sí. Y... Y... Y hasta hoy en día, ahora estoy sola. Me estoy... Y me estoy emprendiendo sola. También es un... Un dolor de cabeza. Es un sufrimiento. Porque... Sí, pues. Muchas veces no... Como mujer, los... No es fácil dominar a... A los músicos. Eso te decía, ¿no? Entonces, es como que... Pero no tengo de otra. No tengo de otra. Tengo que seguir. No sé hasta dónde voy a llegar. Solo le pido a Dios llegar hasta donde Él me lo permita. Ajá. Pero tienes que seguir. ¿Qué te parece, mi amor, si le regalamos a nuestro público esta linda canción? Para que nos sigas contando un poco más de su historia. Realmente nos da mucha... Mucha alegría a la vez. Mucha nostalgia. Porque, obviamente, una señorita de tu edad que esté sola o lejos del país. Y, pues, por lograr su sueño, ¿no? Porque esta es una historia muy hermosa. Vamos a seguirlo contando, por supuesto. Aquí en una cita con Dina. Pero antes vamos a regalarle esta linda canción. Por ti, hijito. No tienes hijitos todavía, pero ya le dedicas a un hijo. Sí. Ajá. Es porque las veces, muchas veces que me he presentado en Bolivia, se han acercado niños. Los papás han traído a los niños y me decía, no sabes cómo mi hijo no deja de ver tu video. Qué lindo. Te admira. Hasta quiere llamarse Mía Yolet. Ajá. O en eso, entonces, ella me dice, quiero llamarme Mía Yolet. ¿Por qué me pusiste así? Yo quiero llamarme Mía Yolet. Y es por eso, para todos esos niños que me adoran, va dedicado a esta canción. Y para todas las mamás que ya tienen el privilegio, la dicha de ser mamá, tiene muy bonito contenido. Bueno, vamos a apreciar entonces a Mía Yolet aquí en una cita con Dina junto a los prisioneros del amor. Gracias a Vez Cable y al Festival Musical. Nosotros retornamos, por supuesto. Adelante, Flavio. Hijito, cada sueño tiene un secreto. Cada corazón un deseo. Cada amanecer una esperanza. Y tú, eres mi motivo para luchar en la vida. Te amo. Todos vivimos llenos de esperanza. Para lograr los triunfos en la vida. Mía Yolet y los prisioneros del amor. Mía Yolet. Hijito, pedacito de mí, razón de mi vivir. Tú eres mi alegría, la fuerza que me das. Tú eres mi alegría, la fuerza que me das. Por ti yo lucharé, siempre te cuidaré. Para ti siempre estaré, siempre para ti. Por ti yo lucharé, por ti, hijito mío. En este mundo cruel, yo siempre te cuidaré. Aunque ya no esté a tu lado, te diré. Te diré, adiós, que cuiden de ti. Aunque ya no esté a tu lado, rogaré. Adiós, que cuiden de ti. Hijo, gracias por darle sentido a mi vida. Yo siempre estaré para ti. Y si un día ya no esté a tu lado, desde donde esté, yo le pediré a Dios que guíe tu camino. Y para los lindos padres de Holanda y Sixto Fernández, con mucho precio. Amigos del arte, tú me das tu mano. Hijito, pedacito de mí, razón de mi vivir. Tú eres mi alegría, la fuerza que me das. Tú eres mi alegría, la fuerza que me das. Por ti yo lucharé, siempre te cuidaré. Para ti siempre estaré, siempre para ti. Por ti yo lucharé, por ti, hijito mío. En este mundo cruel, yo siempre te cuidaré. Aunque ya no esté a tu lado, te diré. Adiós, que cuiden de ti. Aunque ya no esté a tu lado, rogaré. Adiós, que cuiden de ti. Y nos vamos al centro de Perú. La brolla, bella tarma. Huancayo, Cerro de Pasco. Y todo el deparazamento de Huancos. Y para que bailes, en la tina, y juegues con besos. Así, 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 así. Y las palmas arriba a todo el mundo. Y los brazos arriba a todo el mundo. Y las palmas arriba a todo el mundo. ¡Qué bonito! Así se goza, con la verdad musical, de los prisioneros del amor. Una mujer valiente, aguerrida, con esa garra de poder seguir adelante. Me contabas que es muy difícil poder ser directora de tu propio programa, ¿no? Porque a veces los chicos te hacen renegar, a veces te... Porque son puros varones, prácticamente. Y tú eres la única dama en el grupo. Entonces es bastante complicado, bastante difícil. Pero siempre hace una reunión. Siempre hace una reunión y háblales a ellos, ¿no? A cada uno de ellos. Vamos a hacer esto, vamos a subir al escenario a dar lo mejor de nosotros. Hay que reventar. Yo siempre le digo a los chicos, ¡Chico, hoy nos toca reventar! Hay que reventar duro. Y siempre metiéndole esa energía a los chicos también, ¿no? Seguramente, porque los chicos del sur bailan. Yo les digo a mi grupo, por ejemplo, ¿por qué ustedes no bailan? Porque el bajista veo que salta, que el timbalero está... Y mi grupo ataca. ¡Caramba! Yo no le digo eso. Pero le digo, ¡ah! Sonrían, ¿no? Uno tiene que estar ahí. Yo le digo, como estar vieja, yo a veces salto, bailo, brinco. Y ustedes, que son jóvenes, les digo eso, ¿no? A los chicos siempre les estoy inculcando, pues, esa energía a los... A los muchachos. Pero hay que tenerle paciencia y ellos tienen que ser conscientes también de que esto es un trabajo. Esto es una profesión, ¿no, mamita? Así es, así es. Tienes que combatir con muchos caracteres diferentes. Sí, también. Sí, sí, totalmente. Pero no queda de otra. Y hay que aprender. Estoy aprendiendo. Ajá, hay que ir aprendiendo cada día. Y siempre, como te digo, haz una reunión y ahí tienes que irle llamándoles la atención y que te tienen que respetar también, ¿no? Desde un principio, desde un principio. Acá, acá la que conlleva, acá la que lleva, como se dice, la que dirige el barco soy yo. Así que a mí me tienen que respetar, tienen que cumplir con su trabajo porque para eso se les está pagando, ¿no? Siempre es bueno conversarle, hablarle de primera manera, de segunda manera y si no, ya siempre mochadera, pues. Sí, sí. Les va a doler eso. Les va a doler eso. Háblale, no más, dile. Mostrar los zapatos, las medias están iguales. A ver, tu camisa, tu cuello, a ver. Si no, mochadera, va a ser mochadera, va a ser la próxima, va a venir bien tiza. Sí, qué lindo, mamachita linda. Me da mucho gusto tenerte aquí en el programa y se nos queda realmente tantas canciones, perdón, tantas preguntas aquí. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar? De repente, algo que te ha pasado en estos tres años, aparte de esta amarga experiencia que te han suplantado tu voz y todo ello, aparte de ello, algo más bonito. Sí, muchas cosas. Una vez se me trabó el taco en el escenario, en la tarima, se me trabó el taco. No sabía cómo reaccionar porque no se podía sacar el taco. Ajá. Y yo, había dos bailarines que le dije, primero me la buena, ¿no? Este. Claro, ¿qué te, qué te? No, y el otro estaba así, baile. Y una de esas no me aguanté porque no podía, no podía movilizarme. No podías agacharte, señor, el taco, ya. Y yo le agarré así, del pelo le agarré. Mi taco. No, y el chico se sacó, bueno, esa fue una experiencia. En realidad tengo varias experiencias así como que no tan, tan agradables. Y no tan agradables de contarlo. Porque, pero sí, te pasan muchas cosas maravillosas. Maravilloso. En un momento cuando me puse el centro de adentro, que es lo más chiquitito, yo quería que no se vea nada. Entonces yo mismo lo cosí. Ya. Y lo había cosido muy, muy. Apretado. Sí, que no me dejaba abrir la pierna. Y no podía subir las escaleras. No podía subir las escaleras. Claro. Tuve que hacerme como, como ollita y que me suman la seguridad. No, fue horrible. Qué terrible. No, a mí también me ha pasado. Yo también igualito para que no, no, no se vea. Yo he cosido mi pollerita así, de muy bien apretadita. Y pronto, obviamente acá estaba normal. Ajá. Pero cuando subí las escaleras no podía subir. Estaba en, te juro que fue terrible también. Sí. Después dije, ¿cómo me hice esto? ¿Cómo no? No he medido, pues, pisando la, ¿no? Las escaleras. No pensábamos en las escaleras, solo pensábamos en más. Sí, pensábamos en que ahí, normal, pues, por ahí no puedes en realidad. ¿Y cómo hiciste? Como le digo, me tuve que hacer así. Ya. Y la seguridad, gracias a esa había seguridad en ese entonces, me tuvieron que subir así. Ya, y para bajar lo mismo. Para bajar lo mismo. Y no pudiste bailar como normalmente te, te... Normal lo hice, porque el problema era a la hora de subir y bajar las escaleras. Eso era el gran... Creo que es bueno ponerle de repente, este, liga, ¿no? Así cuando hay esa cosa que ya es así, normal, pues. No creo, ¿no? Sí, sí. Adecuarnos, pues, para que no nos estén mirando ahí. Sí, porque los borrachos siempre están así. Todas están allá, babeando, están así, están ellos. Le echo cerveza, le piso la mano, porque ellos están así. Ay, qué horror. Y nada, no se muere. Me quiero morir. No, yo no me imagino, este, una pasarela, por ejemplo. Jesús, María, yo me regreso. Te juro que yo veo nada, un ratito, pum, me regreso ya. Y me dice, por favor, señor, le hemos hecho pasarela por usted. Ahorita voy, ahorita voy. Y no, no voy. Te juro, me da como que roche. Imagínate ustedes que están con más pequeñitas todavía. María hermosa, muchísimas gracias por tu presencia. Un pequeño detalle de nuestra parte. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo así que te has enterado del programa? ¿Quién te dijo, oye, Tina tiene un programa, vamos, o de que vistes por YouTube, o alguien te comentó? Es que yo le sigo a través de esa página de usted. ¿Ah, en serio? Sí. Ah, ya, ya, ya. Más, una vez le hablé. No sé, no sé, no sé si es su original, pero sí me respondió usted y me dijo que me comunicara con, 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 me dio unos, unos números. Entonces, y sabemos, todos, yo pienso que todos, porque somos, eh, usted es un gran ejemplo para muchas artistas que estamos comenzando. No, gracias. No, entonces, este, yo le seguí a través y me enteré de eso. Desde un principio quería, pero dije, no, quiero armar primero mi material bien, quiero un poquito consolidarme y para contar un poquito, por lo menos, qué me pasó, qué no me pasó. Claro, es siempre bueno. Mira lo que estamos conversando, extendiendo hasta el programa. Muchísimas gracias. No, a mí cuando, ya íbamos a grabar la semana antepasada, pero ya teníamos previstos otras entrevistas y pues mi amigo Paul me dice, Dinita, tengo una persona que quiero que vaya al programa. Dije, ya, programamos y estamos aquí hablando contigo, mi reina. Bendiciones para ti, muchos éxitos, nuestro productor Rubén y todos te deseamos todas las bendiciones del mundo y ojalá que en algún momento también pueda llegar acá a la capital y hacer tus presentaciones, que el público peruano conozca tu talento, que no solamente sea Bolivia, Chile, Ecuador, sino sea también aquí en tu país, que seas muy bien recibida también, mi reina. Toda la felicidad y las bendiciones y los éxitos. Muchísimas gracias, señora Dina, muchísimas gracias a toda su producción, al señor Rubén Sánchez. De verdad me siento muy honrada porque por este día, gracias a Dios, porque me permitió llegar a su programa. De corazón, de visiones. Aquí vamos a estar promocionando tus canciones, corazón. Tenemos las horas prácticamente de lunes a viernes, que ponemos puros musicales y de nuestros invitados que nos visitan, pues le damos así como un plus especial, ¿no, Rubéncito? Así que de por hecho, Paul va a ser la persona que va a estar viendo ahí todo el movimiento de tus canciones aquí en el programa. Tu número de contrato, por favor. El número de contrato, al 9925-99954. Son tratos directos con mi persona. Estamos, gracias a Dios, en Chile, a través de, yo sé que lo van a ver, mi público maravilloso de Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y todo mi Perú, se pueden comunicar al 9925-99954. Ajá, es directamente contigo, ¿cierto? Así es. Esa es la que le responde. O aquí en Lima también se pueden, con ese amigo Paul. Paul, ¿no? Sí. Con nuestro bolsito se pueden comunicar también. Muy bien, mi reina, muchísimas gracias. Nosotros ya te deseamos todo lo mejor una vez más y estamos despidiendo el programa contigo. Y nada, pues este es un programa netamente para apoyar a nuestros talentos nacionales. Gracias a nuestro productor. ¿Quieres decir algunas palabras más, corazón? Quiero agradecer infinitamente a todo el público de Bolivia, una vez más, de Argentina, Chile, Brasil, que por cierto, ahora nos vamos para fiestas patrias a Chile, así que muchísimas gracias. ¿En qué parte vas a estar de Chile? En Iquique. ¿En Iquique? Sí. ¿Ya ha sido ya o todavía es la primera vez que vas a estar? Ya fui ya, pero vamos a retornar. Muchísimas gracias por confiar en mi trabajo. Gracias público, gracias a Bordados Miguel Ángel. Miguel Ángel, te amo Miguel Ángel, gracias por hacerme un traje precioso. Ojalá algún día me hagan un traje así bonito. Por favor, va a ser un honor. Le va a dibujar su cuerpo, bueno. Ay, Diosito, le voy a tener que adelgazar un poquito más. Ya, ya, ya. Yo voy a ir a Bolivia para adelgazar. No vayan a pensar ellos que no la comida es pegan, no, por favor. El frío. El producto del sufrimiento. Lo que yo digo es que yo bajé de peso a producto del sufrimiento. Y de todas esas cosas. Y el frío también, ¿no? O sea, acá en Lima es costa. Pues acá estamos como que acostumbrados a la temperatura un poco adecuada de nuestro cuerpo. Pero allá ya el frío es bastante... Pero Cochabamba... No, Cochabamba es extraordinario. Es hermoso. Santa Cruz es maravilloso. Yo vivo enamorada de Santa Cruz. Tarija, Sucre, es maravilloso. Lindo, lindo. En los lugares fríos es La Paz. Sí, sí, es La Paz. Oruro y Potosí. Oruro, Potosí. Pero igual... Huachacaya, ¿no? Todo el lado de Oruro, ¿no? Sí, 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 terrible. Yo más justo estuve por allá, pues. Imagínate. Corazón de mi vida. Un beso grande para todo nuestro querido Perú. Nosotros, pues, le decimos gracias a ustedes por permitirnos siempre ingresar a sus hogares, de ser parte de nosotros, de ustedes, por supuesto. Gracias a nuestro productor, Rubén Sánchez Gregorio, y toda la producción de Una Cita Condina. Vamos, pase a Famosos en la Mira, que también seguramente te va a estar entrevistando a nuestro querido Damián Malás, que es mi mía Yolette. Nosotros nos vamos. Mil bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, Perú. Mañana un súper programa. Viene Famosos en la Mira. A ver, entonces. Ten cuidado, mi niña. No te vayas a caer. Gracias, Pepita, por tu amor. Gracias, Lito. Te amo, mamá. Esta canción dedico a todas las bonitas, que día a día nos brinda lo mejor de ellas. Sus consejos, su amor puro y verdadero. Y también para todas las bonitas, que ya se fueron al cielo, con mucho amor. De corazón a corazón, te lo dice. Mira, Yolette, Yolette. Y los prisioneros del amor. Y con el sello que pesa, estudio la fábrica. Se siente la calidad incomparable. Hoy es el día de la madre. Yo estoy sentada en la puerta de un hospital. Y estoy llorando, le estoy pidiendo al señor que no se la lleve. Escúchame mamá, no me vayas a dejar. Escúchame mamá, sin ti no podré vivir. Si tú te vas, te llevarás, un trozo de mi vida. Si tú te vas, mamá, llévame contigo. Si tú te vas, mamá, llévame contigo. Dios mío, no me vayas a dejar. Dios mío, no te la lleves. Te lo suplico, no me la quites. Ella es un honor y motivo en mi vida. No me la quites. Y para la mamita hermosa, de una ordina Santa Cruz, con mucho amor. La Santa Madrecita, ejemplo en la vida, y la autora de nuestras vidas, se merece el cariño sincero, y por eso decimos, todo es en vida, todo es en vida. Hoy es el día de la madre, yo estoy sentada en la puerta de un hospital, y estoy llorando, le estoy pidiendo, al señor que no se la lleve. Escúchame, mamá, no me vayas a dejar. Escúchame, mamá, sin ti no podré vivir. Si tú te vas, te llevarás un trozo de mi vida. Si tú te vas, mamá, llévame contigo. Si tú te vas, mamá, llévame contigo. Para las maravillosas personas. Seraphina dice. Ebraí, mamá, mi. Con cariño. Emergen. No. Tu. Isa. Si. No. Conse. Gracias.